Amén. 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 Esclavizada. Por el redondo. marginada. Y sin Mariano. A su nombre. Y a su nombre. Gloria. No, pero que se Gloria a Dios se escuche en los cielos. Y a su nombre. No, y a su nombre. Déjenme solo, déjenme solo Que explote en mente oído Y a su nombre ¡Lola!